Un gusto hablar con ustedes, voy a estar charlando después de lo que me tocó vivir Así que nada, la verdad que un poco amargado porque tenía unas ganas de correr en el patio de mi casa Tal cual Tengo unas ganas de estar en La Plata, hoy vi la sentencia de casa, estoy con mi familia Haciendo obviamente las atenciones y los cuidados para poder ser rápido y que cicatrice bien la piel Sobre todo de la cara y bueno, veía la clasificación y decía que lindo que sería estar ahí Tratando de arreglar los problemas que siempre tiene La Plata, que patina y tiene trompa en casi toda la curva Así que con muchas ganas de estar arriba del auto Pero bueno, la saqué realmente regalada a lo que fue el accidente Fue el momento obviamente más difícil que me tuvo en mi casa deportiva y en mi vida Porque si bien he tenido muchos pares a lo largo de estos 18 años La verdad es que una situación tan límite donde no sabes si la podés con... En un accidente de estos no he tenido tan así Así que fue una situación realmente horrible y muy límite Primero día en la terapia cerraba los ojos y me venía el fuego cada vez que cerraba los ojos Entonces trataba de mirar películas, de olvidarme un poco de la situación Realmente si hay algo que le tengo miedo en el automovilismo es al fuego Nos contó tu viejo Sí, le tengo mucho miedo al fuego, no sé por qué Obviamente sé por qué, pero es a lo que más miedo le tengo Y bueno, entonces fue una situación difícil la que me tocó vivir Realmente es muy difícil Lo que se siente es prácticamente intransferible la situación límite que me tocó vivir Pero, como te digo, o sea, veía las imágenes después de cómo quedó el auto Y bueno, me di cuenta que la saqué regalada Que dentro de todo lo malo que podría haber sido fue lo menos malo Los médicos se reían porque estaba en terapia y le preguntaba si podía correr el domingo Y el médico me miraba, me hacía las curaciones Y me miraba como diciendo, este pibe está loco Uno nunca sabe cómo reacciona en estos momentos Viste, esto es un poco distinto Es como que cada uno tiene un instinto diferente Como cuando viste una situación límite En este tipo de situaciones límite Los organismos, las personas, la cabeza de las personas reacciona diferente Cada una En mi caso, sabía que no tenía oportunidad Tenía una sola bala, que tenía que bajarme del auto Que no había tiempo para ponerse nervioso Que tenía que tratar de minimizar el riesgo, todo lo que pueda Y bueno, tomé todos los recaudos posibles Hubo un par de cosas que me ayudaron, ¿no? Las cosas de la vida como son Por ejemplo Había corrido en Stock Car hace 20 días El Stock Car por procedimiento, obviamente A todos los pilotos le hacen una evaluación de escape en caso de incendio Pero particularmente el equipo donde yo corro El dueño del equipo es un ex piloto que está quemado del 85% del cuerpo Fue un caso ejemplar en Brasil Fue un caso de los años 80 Muy, muy Que cambió mucho las reglas de seguridad Y el dueño del equipo A todos los pilotos que pasan por el equipo Les hacen hacer el procedimiento De escape en caso de incendio Y todas las carreras lo tuve que practicar más o menos 3 o 4 veces Qué locura Creo que No sé cuánto Pero tener el procedimiento fresco en la cabeza también De que sabía que no tenía que respirar Que tenía que tratar de cerrar los ojos Para que no me comprometa la vista Y que tenía que tratar de De respetar ciertos procedimientos Cuando me bajaba a tratar de rogar para apagarme Si tenía fuego Obviamente en el momento traté de respetarlo Y dejar la cabeza fría Y hacer todo lo más rápido posible Por él podría haber sido un poquito más rápido Se me trabó el cinturón Por él podría haber sido más lento Y hubiese sido mucho más grave Pero lo importante creo que Que es que Pude Del auto Pude destrabarme Tenía mucho miedo Que cuando iba por el pasto El auto se cruce en la pista Ahí realmente tuve Alguien me frenó el auto Yo creo que tuve un dios aparte En que obviamente yo tomé la decisión De sacar el auto Sí Y se nota clarísimo Cuando vos ya ahí Venís con los frenos clavados Ahí en la imagen Se ve tan claro Y la frialdad Para seguir frenando Y que no se meta dentro de la pista Bueno Maurito Gracias Queríamos saludarte Queríamos Felicitarle también por la reacción Que eso también habla Del profesionalismo de los pilotos Abrazo grande A recuperarse Con paciencia amigo Y bueno Saludo grande a la familia Bueno chicos Cariño grande Ojalá que sea una definición de PC La voy a tener que mirar desde casa Lamentablemente Pero bueno Con todo para volver El año que viene Tengo muchas ganas ya De estar arriba de la autocarrera A recuperarme Y bueno Ojalá que esto pase rápido Yo ¡Gracias!